¡Vamos! ¡Esa gente tiene un balón de cajita... ¡También! ¡Sí! ¡Me echas un botán! ¡Me echas un botán! ¡Me echas un botán! Sale 1 y no se pone número, porque yo no puedo decir 4 o 3, porque a lo mejor es 5, lleva 10 horas y este lleva 1 Entonces, sale 1 y se pone una pelota. Se la lleva a su sitio y lo pilla, porque ya hay una pelota y se va a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.